Disney cumple 100 años, así es concierto sinfónico en el Teatro Colón. The Walt Disney Company cumple 100 años y desde el 10 de febrero las celebraciones en el prestigioso Teatro Colón. La compañía fundada en 1923 fusionará hasta el 23 de febrero los clásicos de toda su filmografía junto con el maestro Tiago Tiberio y la Gran Orquesta Académica. Las entradas a los shows se pueden conseguir acá. Este gran evento es la excusa perfecta para conocer uno de los teatros más importantes del mundo ubicado en pleno centro porteño. Al entrar a este edificio único ya comienza la experiencia mágica. Los espectadores pueden tomarse una foto con la gran escultura de Mickey Mouse situada en la entrada. La espera en el paliar principal se ameniza con la sorpresiva salida de los ratones más conocidos del mundo animado. Mickey y Minnie, y son quienes luego de un baile den el ingreso a la gran sala. Una vez levantado el telón, la fantasía recorre a cada uno de los presentes con sus mejores personajes apelando a los recuerdos más felices de la niñez. El espectáculo avanza cromológicamente desde 1923 hasta llegar a la actualidad. Una gran pantalla. Detrás de los 60 músicos que están en escena, proyecta los fragmentos más lindos de las películas. La hada madrina de Cenicienta es la encargada de romper el hielo con los espectadores. En especial con los más chicos, de la mano de la gran canción Vivi Divo, Vivi Divo. En cada acto aparece una treintena de actores, bailarines y acróbatas que se destacarán. Además de su performance, por sus espectaculares vestuarios. La llegada de Mary Poppins al escenario genera gran emoción. Un cruce de chistes entre ella y Tiago Tiberio. El director musical, dan el pie perfecto para la interpretación del clásico supercalifragilístico espialidoso. La tierna presentación del libro de la selva con la canción Busca lo más vital se lleva muchísimos aplausos. Pero, sin dudas, la sirenita es quien crea un clima único. El teatro Colón se convierte en un mundo acuático y la protagonista entona con muchísima emoción, parte de él. En contraposición sigue bajo el mar. En ese instante decenas de peces copan el escenario con espectaculares trajes fluorescentes y se llevan la ovación del público. El Rey León irrumpe con muchísima energía casi al final de la primera parte. Este es, definitivamente, uno de los momentos más esperados y emotivos del show. Yo quisiera ser el Rey. Esta tierra, ciclos infinibusas son las elegidas para representar una de las películas más amadas de todos los tiempos. Luego de un intervalo, el escenario se prepara para otro de los momentos más altos de la noche, es el turno de Aladín y la princesa Jazmín. Las canciones Noches de Arabia y Un Amigo Fiel son la antesala de la gran apuesta del concierto. Los protagonistas sobrevuelan a los músicos en la alfombra mágica interpretando la icónica Un Mundo Ideal. Grandes y chicos quedan fascinados ante semejante fantasía hecha realidad. En esta segunda parte sorprenden las películas de la última década que se posicionaron rápidamente entre los legendarios clásicos. La salida de Frozen al escenario confirma con gritos y aplausos lo importante que es esta historia para las generaciones más jóvenes. Elsa, Anna y Olaf son los grandes protagonistas que ponen a los niños de pie con las canciones finalmente y como nunca, verano y libres hoy. Para coronar una noche inolvidable los mejores personajes de Enredados, Moana y Encanto toman la apuesta de los grandes clásicos y dejan en lo alto sus canciones. Si bien, son las más nuevas del repertorio de Disney cuentan con una grandísima aceptación y cariño de parte del público. Será la primera vez que se realice este tipo de conciertos sinfónicos con estímulos visuales y sonoros reducidos. Contará con equipos de trabajo capacitados para que las personas neurodivergentes y sus familias puedan disfrutar de un show único. Esta función acortará su duración casi a la mitad y durará una hora. En este espectáculo no se amplificarán los sonidos mediante micrófonos o parlantes. Se aprovechará la acústica propia del Teatro Colón. También se permitirá utilizar sus auriculares u otros dispositivos de regulación sensorial y la sala principal permanecerá parcialmente iluminada. Cabe resaltar que la orquesta y sus 60 músicos estarán sobre el escenario en toda la función. En todo momento y en caso de necesidad, quienes asistan contarán con el apoyo de un equipo de voluntarios especializados para brindar acompañamiento. Y con un staff del teatro y un elenco capacitado sobre qué es la neurodiversidad y cómo contribuir a una experiencia distendida. El Teatro Colón y Disney trabajaron en conjunto para crear una guía, súper detallada. Con recursos informativos para acceder previo a la función y poder reducir la ansiedad ante el evento. Ambos recrearon un paso a paso de cómo es la experiencia desde el ingreso a la sala hasta el final de la obra. Esta fecha se armó bajo el asesoramiento de la ONG Salidas Inclusivas y del licenciado Matías Cadaveira. Especialistas en materia de inclusión social y cultural de personas neurodivergentes, convivencia y accesibilidad.